Descubren túnel lunar, un avance épico en la exploración lunar. Tras más de medio siglo de especulaciones, científicos han confirmado la existencia de un túnel en el subsuelo lunar, descrito como un tubo de lava vacío. El descubrimiento, liderado por la Universidad de Treno y publicado en Natural Astronomy, marca el hito crucial en nuestro entendimiento de la Luna, utilizando datos del instrumento mini-RF de la NASA recolectados durante la misión LRO, los investigadores detectaron señales de radar que revelaron la presencia de un conducto subterráneo en Mare Tranquilitatis. ¡Suscríbete al canal!